La mayor parte de nuestra preocupación y ansiedad proviene de concentrarnos en las circunstancias. Los problemas, los qué pasaría si de esta vida, ¿no? Por supuesto, es cierto que cierta ansiedad es de nuestra naturaleza fisiológica, puede requerir tratamiento médico, pero la ansiedad cotidiana con la que se enfrentan la mayoría de los creyentes generalmente tiene sus raíces en una sola cosa. Y esa cosa es la incredulidad. De esto queremos hablarte en esta reflexión. En la primera carta de Pedro, capítulo 5, verso 7, se nos dice de echar sobre Jesús, sobre Dios, nuestra ansiedad. Porque Dios tiene cuidado de nosotros. El versículo dice así, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. También en Filipenses, capítulo 4, versos 6 y 7, se nos dice, Por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Vamos a definir qué es la ansiedad. Muchos padecemos, ¿verdad?, de ansiedad. Pero, ¿sabemos cómo se produce? ¿Sabemos qué es la ansiedad? Es muy probable que haya experimentado ansiedad en algún momento de su vida. Su corazón latía con fuerza. Sus palmas estaban sudorosas. No podía recuperar el aliento. Había una preocupación que seguramente alguna vez tú has tenido. Algunas personas solo experimentan ansiedad en ocasiones. Para otros, la ansiedad es algo cotidiano. La ansiedad siempre viene en forma de una pregunta. ¿Qué pasaría si…? Por ejemplo, usted podría preguntarse, ¿Qué pasa si mi salud falla? O puede estar pensando, ¿Qué pasa si pierdo mi trabajo y no puedo hacer el pago de la hipoteca? ¿Cómo voy a alimentar a mi familia? La ansiedad siempre se centra en el futuro y nunca en el presente. Piense por esto en unos minutos. ¿Existe todavía el futuro? ¿No? ¿Existe el ahora? ¿Cuánto control tiene sobre las cosas que no existen? Ninguna. Cero. Esto hace que sea fácil sentir que las cosas están completamente fuera de control. Imaginar todas las formas posibles para que se desarrollen los eventos puede ser un camino que no tiene fin. Antes de que te des cuenta, el mundo da vueltas y la ansiedad te tiene atrapado, te tiene en sus garras. Por eso Pedro nos dice, en este capítulo 5 de su primera carta, verso 7, Echa toda tu ansiedad sobre él. El comienzo de la ansiedad es el fin de la fe. George Muller, el evangelista del siglo XIX, era conocido como un hombre de gran fe y de gran oración. Él lo dijo, el comienzo de la ansiedad es el fin de la fe y el comienzo de la fe verdadera es el fin de la ansiedad. También se ha dicho que la preocupación es una incredulidad disfrazada. Jesús nos presenta la cura para la ansiedad. La fe en Dios expresada a través de la oración la puedes encontrar en Mateo capítulo 6, versículo 25. Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, cabéis de comer o cabéis de beber, ni por vuestro cuerpo cabéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Versículo 26. Mirad las aves del cielo, que no siembran, no siegan, no recogen en graneros, pero vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? ¿Y por el vestido? ¿Por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, como crecen. No trabajan ni hilan, pero os digo que ni a un Salomón, con toda su gloria, se vistió así como uno de ellos. ¿Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la vista así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis, pues, diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos, porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Llega uno de los versículos que te tienes que aprender de memoria. Mateo capítulo 6, verso 33. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Jesús podría haber resumido toda la lección con esas dos frases. Echa toda vuestra ansiedad sobre él. Demuestra que confías en él, llevándolo todo en oración. Sabes una cosa, la preocupación no cambia el futuro. No podemos vivir en el futuro y no podemos controlar lo que sucede allí. Sin embargo, podemos planificar el futuro. Las acciones que tome hoy pueden tener un impacto en lo que va a ocurrir en el día de mañana, el mes que viene, el año que viene. Debemos ser prudentes con las decisiones que tomamos y debemos hacer planes. Pero preocuparnos por nuestro futuro no nos ayuda a prepararnos para él. Jesús habló extensamente sobre la ansiedad a sus discípulos. Lo hemos mencionado. Mateo capítulo 6, versos del 27 al 33. No debemos afanarnos en el mañana. La ansiedad que continúa durante largos periodos de tiempo puede tener efectos perjudiciales en nuestra mente y en el cuerpo. Nuestro cerebro no funciona bien bajo niveles constantes de esfuerzos, de estrés, de ansiedad, de preocupación. La ansiedad hace que nuestro cerebro use cantidades excesivas de serotonina. Y tú dirás, ¿qué es eso? ¿Qué es esa cantidad excesiva de serotonina? El neurotransmisor que contribuye a los sentimientos, a la felicidad, al bienestar. La ansiedad constante puede agotar las reservas de serotonina de nuestro cerebro. Y la escasez de esto puede hacer que nuestros cerebros caigan en depresión. Y una vez que eso sucede puede ser muy difícil de revertir. Es fundamental para nuestro bienestar que tomemos medidas para superar la ansiedad. Hay una buena noticia. La buena noticia es que la ansiedad tiene un antídoto. ¿Cuál es el antídoto de la ansiedad? Como se mencionó anteriormente, la ansiedad se presenta en forma de preguntas. ¿Qué pasaría si? Sobre todo preguntas sobre el futuro. La mejor forma de evitar la ansiedad es mantener la mente anclada en el presente. De esto escuchaba hablar algún hermano, ¿no? Compartía sobre esto, que muchas veces nos centramos en el futuro y nos olvidamos de las bendiciones que Dios tiene para nosotros en el presente. Estás pensando en qué voy a hacer mañana, en qué voy a hacer el fin de semana y no disfrutas de tu propio día. Para superar la ansiedad debe ser intencional y resuelto el entrenar la mente para que se concentre en el aquí, en el ahora. La buena noticia es que podemos aprender a no preocuparnos. Imagínate que estás, por ejemplo, sacando a pasear a tu perro, un San Bernardo, esos que son grandes. El perro grande trota felizmente a tu lado mientras disfruta del sol, disfruta del paisaje. Y de repente, una liebre aparece entre los arbustos y se aleja en dirección opuesta. Tu perro intentará sumergirse entre los arbustos para perseguir y atrapar a esa liebre. Si el perro no está entrenado con lo grande que es, lo acompañará en su persecución a través de la maleza. Sin embargo, si su perro está entrenado, puedes tirar de su correa y llamarlo y él va a regresar a tu lado. Entonces, podrás seguir disfrutando de tu paseo. Lo mismo ocurre con tu mente. De vez en cuando, los pensamientos van a saltar al futuro y comenzarán a hacer esas preguntas de ¿qué pasaría si…? Es inevitable. Va a pasar. La diferencia será si has entrenado tu mente para volver al presente o si vas a dejar que te arrastre por el camino de la liebre. Formas de devolver la mente al presente. ¿Cómo podemos evitar la ansiedad? ¿Cómo entreno yo mi mente? Primero, no puedes simplemente leer sobre cómo superar la ansiedad. Es lo que hacen muchas personas. Acceden a diferentes páginas web para cómo superar la ansiedad. Y van a escuchar o van a leer el consejo de una persona que te va a hablar naturalmente. Te va a hablar desde su intelecto. Qué bueno que puedas entrenar tu mente con hermanos y hermanas que pueden darte un consejo de parte de Dios. Cuanto más practique, más resistente se volverá y más automática será la respuesta cuando comience la ansiedad. Aquí hay cosas que hay que poner en práctica. Leía sobre la técnica del 3x5 más 1 y tú dirás, ¿qué es esto? Vas a enseñar las matemáticas, ¿no? Tim Sanford es el director clínico del Focus on the Family y recomienda esta técnica que le ha llamado el 3x5 más 1. Es una manera de centrar su atención en lo que está sucediendo a su alrededor en ese momento. En lugar de las preguntas del ¿qué pasaría si…? Si ahora mismo te sientes ansioso, sigue estos 3 pasos. Mira a tu alrededor. Nombra 5 colores que ves. Escuche su entorno. Nombra 5 sonidos que escuchas. Nombra 5 cosas que puedas sentir físicamente. El cuello de tu camisa contra tu cuello o la brisa que soplará sobre tu piel, por ejemplo. Una vez que haya pasado por cada una de esas 3 categorías, esas 3 fases, esos 3 pasos, y haya enumerado 5 cosas cada una, hágase esta última pregunta. ¿En qué debo estar pensando ahora mismo? Esa técnica de observar su entorno es una manera de devolver a su mente al presente. Pruébalo. Y ya nos cuentan los resultados. Es la técnica del 3x5 más 1. Los expertos también nos recomiendan, respira profundo. ¿Pero qué consejo te puedo dar yo? Mi consejo es, apóyate en Dios. Pablo nos instruyó sobre cómo vencer la ansiedad en su carta a los filipenses, capítulo 4, versos 6 y 8. Pase tiempo diariamente leyendo la Biblia. Si se siente ansioso o temeroso, lea versículos que hablan sobre la ansiedad y el miedo. Lee, estudia la palabra. Es una excelente manera de enfocar sus pensamientos y eso te va a brindar paz. Dedique tiempo a hablar con Dios. Cuando queremos hablar con alguien sobre nuestras preocupaciones, sobre nuestros sentimientos, ¿quién mejor para compartirnos que aquel que mejor nos conoce? Nuestros amigos nos pueden conocer un poco, ¿verdad? Incluso nuestros familiares. Pero el único que te conoce, el único que conoce el corazón es Dios. No hay nada más liberador que arrodillarse ante Él y entregarle todos nuestros pensamientos, todas nuestras preocupaciones. Él realmente tiene el control de esta y de cualquier otra situación que podamos enfrentar. Así que echa toda tu ansiedad sobre Él porque Él tiene cuidado de ti. Pon tus preocupaciones en Dios. Pedro dijo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él porque Él tiene cuidado de vosotros, ¿verdad? La palabra echar significa lanzar. Dejamos de lado nuestras preocupaciones. Arrójalas sobre los grandes hombros de Dios. Dios mismo se va a ocupar de nuestras necesidades. Echamos nuestras preocupaciones a Dios a través de la oración. Y la carta de Santiago nos dice que las oraciones de los creyentes son poderosas, son efectivas. Santiago capítulo 5, verso 16. Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. Mira lo que dice ahora. La oración eficaz del justo puede mucho. Pablo también enseñó a los filipenses que la oración cura la ansiedad. Filipenses capítulo 4, versos 6 y 7. Nuestras oraciones deben estar llenas de acción de gracias, de gratitud. Y Dios responde a este tipo de oraciones con esa paz sobrenatural. Esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Cuando confiamos en Dios con todo nuestro cuidado e interés, Él nos invade con esa paz. Esa paz que solo proviene de Él. Es el tipo de paz que no podemos entender. Pero es una paz que protege el corazón. Protege nuestra mente de la ansiedad. Por último, quiero que sepas que la preocupación y la ansiedad agota tus fuerzas. ¿Alguna vez has notado cómo la preocupación y la ansiedad agotan tus fuerzas? ¿Te quedas despierto por la noche cargado de preocupaciones? En cambio, cuando las preocupaciones comienzan a llenar tu mente, coloque esos problemas en las manos de Dios. El Señor atenderá tus preocupaciones satisfaciendo la necesidad y sobre todo dándote algo mejor, algo que tú necesitas. La soberanía de Dios significa que nuestras oraciones pueden ser respondidas mucho más allá de lo que podamos pedir o imaginar. Efesios capítulo 3, verso 20. Me encanta este versículo. Aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Tómate un tiempo para reconocer tu ansiedad por lo que realmente es. La ansiedad es un síntoma de incredulidad. Recuerda que el Señor conoce tus necesidades, ve tus circunstancias. Él está contigo ahora, caminando a través de tus pruebas. Él no te deja, Él no te abandona. Él te sostiene de forma segura en sus manos. Vuelva a Dios en oración. Confía en Él por completo. Esta es la única cura para la ansiedad. Y recuerda lo que dice nuestro hermano Pedro, en su primera carta, capítulo 5, verso 7. Echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Él te cuida. Él te sana. Él te libera. Él te libera. Gracias por ver el video